Hola, hola. Estamos ahora mismo en un autobús. ¿A dónde vamos, Aguri? Vamos al Lago Ness o Lago Ness y a ver un poco de las Highlands. Es un tour de 12 horas, pero por lo menos así vemos un poquito más. Efectivamente. Estamos en un tour para Guiris. Estamos ahora mismo en una zona, en una plaza de Ediemburgo. Y vamos a ir a Lago Ness y a las Highlands. Tiene varias paradas, es todo el día. Así que, mirad, aún se está llenando el bus y tal. Nos queda un rato para salir. Así que la idea es que iremos haciendo paradas y sacaremos algunos clips durante las paradas para que los veáis. Así que bueno, vamos a terminar de prepararnos y en breve salimos hacia allá. Y estamos ahora mismo en plena travesía. Ya salimos hace un rato. Pero bueno, realmente vamos por una autopista ahora mismo. Nos comentó la guía que vamos a hacer en total hoy unos 500 y pico kilómetros, 200 y pico de ahí, 200 y pico de vueltas. Va a ser un largo camino. Y esto serían las louras, las tierras bajas. ¿Veis? Con más llanuras, un poco montes. Los montes están muy de fondo. Pero nuestro objetivo es llegar a las Highlands, donde visitaremos varios sitios. Haremos paradas y en esas paradas esperamos grabar un poquito, un par de clips. Y acabaremos en el Legones. Que nos estamos debatiendo a grillo si coger el barquito o no. Ella a lo mejor lo coge. Yo estoy inicialmente, mi postura es que no. Pero nos tenemos que decidir ya porque hay que reservarlo ya. Así que bueno, a lo mejor hay vídeo de barquito y a lo mejor no. Hoy tenemos un día bastante bueno aquí en Escocia, en Edimburgo. Hacía un cielo despejado. Ahora mismo vemos alguna nube. Veremos si en las Highlands hace un tiempo despejado o no. Ojalá. Y si no, pues también disfrutamos de la experiencia auténtica que es lluvia. Y ya estamos acostumbrados. Así que nada, fijaos en este paisaje. Aprovechadlo bien porque dentro de poco va a cambiar. Bueno y ahora vamos a pura carretera nacional. Ya veis que estamos en una zona como más frondosa y demás. Estamos atravesando zonas de bosques porque estamos en la zona de Stirling. Vamos a hacer nuestra primera parada. Y quería grabar un poco para que veáis un poco el paisaje escocés. Auténtico, por así decirlo. Seguimos en las Lowlands, las Tierras Bajas. Pero bueno, recuerda mucho al paisaje de Irlanda. En general, el paisaje de las Islas Británicas que es cierta frondosidad. Y bueno, nos encontramos muchas granjas. Granjas donde están pastando vacas, ovejas y demás. Pero también estos tramos que son puro bosque. Esto es un poco como se siente uno cuando viaja por Escocia y lo hace por carreteras secundarias. En breve pararemos. En breve mostraremos un poco lo que nos encontramos en esta primera parada. Así que, a ver qué nos depara este viaje. Bueno, estamos en la primera parada. Es un pueblecito, no recuerdo el nombre, la verdad. Me tenéis que perdonar. Y seguimos en las Lowlands. Y mirad el paisaje tan espectacular. Esta parada es parada técnica, un poco para ir al baño y tal. Y hay unas vacas peludas, de estas famosas de Escocia. Que pararemos a verlas seguramente. A lo mejor grabamos un poquito ahí. Las grabamos para que veáis cómo son. Pero bueno, fijaos. El paisaje. Espectacular. Hay un monte ahí. Y se ven las nubes bañando el monte. Y bueno, he aprovechado que ahora tenía parada para ir al baño. Había una cola tremenda en el baño de mujeres para grabar un poco esto. Esto es como... Fijaos, ya lo tienen preparado para turistas, ¿vale? Me recuerda un poco a la primera parada que hicimos cuando fuimos Víctor y yo al Monte Fully. Porque es muy parecida. Ese de ahí es nuestro bus, fijaos. Que ha dibujado Belguison, el bus. Y... Buah, mirad. Mirad ahí arriba. Qué bajitas están las nubes. Son muy chulos. El paisaje escocés, la verdad, es que es muy bonito. Muy bonito. Es muy parecido al de Irlanda. Muy parecido también al de Galicia. ¿Vale? Pero aquí, a diferencia de Irlanda, sí que vemos montes. Es más parecido al de Galicia en ese sentido. Aunque el de Galicia sí que es siendo más frondoso, ¿vale? Hay menos zonas de claros, como estas. Y, bueno, pero es un paisaje encantador, ¿eh? O sea, venís aquí, te sientes, respiras aire fresco. La verdad es que sí. Te sientes cercano a la naturaleza. Y luego, de vez en cuando, te encuentras eso. Construcciones antiguas, como ese caserón de allí. Castillos medio destrozados. Castillos también todavía en pie y en buen estado. ¿No? Donde vive gente, incluso. O que pertenecen a alguna persona privada. Y, en general, pues, ves un poco ese tipo de cosas, ¿no? Hay poco feísmo también, a diferencia de Galicia, ¿no? Entonces, nada, vamos a... Voy a esperar a Auri. Y luego, igual grabamos a las vacas, ¿vale? Y seguiremos nuestro camino. Bueno, pues lo prometido es deuda. Y aquí están las vacas peludas. Mirad qué peludas son. Fijaos. ¿Vale? Vamos a ir por aquí. Que hay bastante gente sacando las fotos. Las pobreñas se acercan a la gente. Y están allí... Están ahí a su bola. Impasibles. Con su cara de vaca. Y... Bueno. La peculiaridad que tienen es que son peludas. Por supuesto, cajar también cajan. Ahí vemos el mierdolo de la vaca. La gente le está dando de comer. Aunque, en teoría, no sé si es de comer, también puedes comprar comida para darles. Es dan zanahorias, porque, obviamente, estos bichos no comen... No les puedes dar una galleta, ¿vale? Mira cómo come. Y esa grande, así negra, parece un toro. Pero bueno, es una vaca. Con el... Mira. Pues bueno, vacas peludas. Si me preguntáis... Mira. Mira, mira. Pobrilla. Lo curioso es que... Se acercan a la zona, a la valla, en lugar de ir por todo ese campo que tienen, ¿no? Así que, hasta cierta medida, no parece que les desagrade que se acerque gente, ¿no? A ellas. En fin, me vamos a dejarlo aquí, porque la peña se vuelve súper loca con los bichos. Y bueno, por supuesto... Venden peluches. Exacto. Por supuesto, si miráis aquí... Atención principal, las vacas. Peluches de las vacas. En el interior hay cuadros de las vacas. Hay de todo, ¿vale? Es el mundo vaca, este de aquí. Y mirad, es que lo más espectacular es el paisaje. A ver, las vacas son muy bonitas, muy simpáticas, pero lo que nos mola es el paisaje de esta zona, que es espectacular. Bueno, en fin, vamos a terminar esta parada, que ya nos quedan solo, nada, 10 minutos, y nos vemos en la siguiente. Bueno, y estamos ahora mismo adentrándonos en las Highlands. Estamos en un valle, fijaos que pasamos de valle. Y ya veis que la vegetación y el estilo de los montes cambian bastante aquí, ¿no? Bueno, la verdad es que es un espacio espectacular, ¿no? Bueno, especialmente, pues, ver ese río pasar. Y además, si nos estaba comentando la guía, mediante audio, tenemos una especie de receptores de audio donde va comentando, porque la guía es la que va conduciendo el autobús también. Hay dos guías, una en italiano y otra en español, y, bueno, la que conduce es la que habla en español. Bueno, el caso es que, bueno, os estaba comentando un poco cómo funciona esto. Esto es un parque nacional y tal, y lo que pasa es que permiten a la gente, pues, que ya tenía actividad económica antes de que el gobierno declarara esta zona parque nacional, pues, les permiten seguir haciendo sus explotaciones, ¿no? De tanto madereras como granjas, etcétera. Y, bueno, a partir de aquí van a ser todo montañas peladas de este tipo, ¿no? Con bastante helecho. Esas cosas que veis que son marrones, ese helecho, son plantas de helechos muertas, muertas o en letargo o como sea, ¿no? Hace poco pasamos un lago que estaba súper chulo. Además, fue espectacular porque el lago hacía efecto espejo total porque estaba muy calmado el agua. Y, bueno, a ver si tenemos suerte. Y en los lagos que vamos a ver posteriormente, pues, nos encontramos ese tipo de efectos porque la verdad es que mola mucho y me molaría poder grabarlo. Porque este lago estaba a mano izquierda, por eso no lo grabé. Así que, nada, vamos a seguirlo, contemplando este paisaje tan espectacular. Y nos vemos en la próxima parada. Bueno, y mirad este pedazo monte de aquí. Ya estamos en plena Skyland. No sé cuándo nos tocará parar. Imagino que aún queda rato. Pero, bueno, está siendo un viaje bastante ameno. Y las carreteras de aquí, por lo menos estas carreteras, digamos, secundarias, y tal, podríamos decir cartelas nacionales, son muy, bueno, con mucha curva, ¿no? Nos estaban comentando, pues eso, que hay muchas rutas de senderismo aquí en Escocia, ¿no? Bueno, fijaos. O sea, se ve un monte, cuando tú lo ves delante de ti, es completamente vertical, ¿no? Y tiene esas pequeñas hendiduras del agua que cae, o de desprendimientos de tierra, o lo que sea. Y, bueno, y mirad ahí delante. Este valle. Es todo así, ¿no? Son todo montes, valles, montes, valles. En los valles encuentras algún árbol, pero los montes son pelados, de hierba o de lechos. Nada más. Roca, hierba y helechos. Es un... es sobrecogedor, ¿eh? O sea, cuando estás aquí y lo tienes delante en vídeo, pues sí, se aprecia bien. Pero hasta que lo tienes delante no te das cuenta de lo sobrecogedor que es, ¿no? Ver la nube arriba, estas montañas, pues acogen esas nubes, ¿no? Y las nubes se quedan como medio retenidas en las montañas. Luego, otra cosa que ves mucho es precisamente esto. Las ovejas. Que hay un huevo de ellas por todos lados. Ovejas y carneros, ¿no? En este caso son carneros, pero vas a hacer sabio ovejas. Digamos, a ver alguna oveja negra, incluso. Y, bueno, por ahí pasa el tren. En teoría, ahora no pasa ninguno, pero por ahí pasa. Y eso, lo que más me muera es esto. Lo de la gran nube encima del monte, ¿vale? Igual no lo podemos llamar montaña per se, porque es pequeña, más un monte, ¿no? Bueno, habría que ver cuán difícil es subirlo a pie, eso, ¿no? Seguramente sea complicado, porque llega un momento en que es prácticamente vertical. Y la verdad es que una vez llegados a las Highlands, todo el paisaje es así. O sea, todo el paisaje es así y, bueno, estaba así con la idea, ¿no? De ir grabando el camino y tal. Pero cuesta bastante decidir qué grabar, porque todo es bonito. Hombre, si venís a Escocia alguna vez, yo imagino que la mejor manera de visitar todo esto es pillarte un coche, alquilar un coche y moverte a tu bola, ¿no? Para poder pararte donde quieras y demás. No obstante, también os digo que estos tours no están nada mal. O sea, no son muy caros. Hemos pagado 135 euros entre los dos, ¿vale? Y, bueno, te van llevando por las cosas que consideras más importantes, ¿no? Hay pequeñas paradas en algunos sitios, a ver sitios hiperturísticos, como el que habíamos visto antes, pero en el trayecto, pues te encuentras estos paisajes tan espectaculares que la verdad es que son como... Bueno, ya lo veis. O sea, ¿qué voy a deciros? Es brutal. Así que, nada, vamos a seguir nuestro camino. Si vemos algo interesante grabaremos, pero es que hay tantas cosas interesantes que es difícil decidirse. Y, en la próxima parada, pues a ver a dónde nos llevan. Hasta ahora. Bueno, y si hace un momento estábamos entre valles. Vale. Ahora sí que entramos, efectivamente, en las Highlands. Vimos el cartelito. Que te decía, estás en las Highlands. Comentaban que es la parte menos poblada del Reino Unido. Que hay cuatro personas por kilómetro cuadrado, de media. Y se entiende, ¿no? Porque, fijaos. Claro, hemos pasado los valles, hemos subido los montes y ahora estamos en la zona alta, ¿no? Y aquí el color de la vegetación es muy diferente, ¿no? La hierba. Es esta típica hierba que soporta grandes vientos, ¿no? Y si os fijáis, pues ya tiene un color más marrón y tal. Esto es parecido a cuando fuimos por Irlanda y vimos esa cima del monte que era de un color parecido, ¿no? Pero aquí es como más vasto. Es más increíblemente enorme la extensión. Fijaos. Y es muy, bueno, es muy evocadora, ¿no? O sea, parece de peli. Me recuerda mucho a las películas, yo que sé, como la propia Braveheart. Obviamente que se rodó aquí. O el escenario de los anillos, etc. ¿No? Se ven ese tipo de escenarios. Y, bueno, a ver, es lo que se decía en el anterior corte, ¿no? Es bastante sorprendente encontrarte con terrenos así, ¿no? Esto sí que ya es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pues cuando se hablaba de Irlanda, que se parecía a Galicia y tal, esto ya no. Esto ya es completamente diferente. Y la verdad es que muera mucho. Mora mucho poder verlo y poder ser partícipe de estas maravillas. Bueno, pues acabamos de hacer la parada. La verdad, que es el Valle de las Lágrimas, ¿vale? Que nos contaron... Bueno, hace mucho viento aquí. A ver, espero que lo escuches bien. Lo más o menos. Nos contaron... ...los de reyes y demás. Porque, bueno... ¡Buah, el viento es impresionante! Le llaman así porque hubo... ...una especie de boda roja aquí, ¿vale? Que, de hecho, es de donde se basa la historia del Pueblo de Tronos. Que es que, bueno... Al parecer... Pues un monarca de la época... Hablamos de la época medieval. No recuerdo bien los nombres ni las fechas. Disculpadme. Pero, bueno... El caso es que convenció a un clan para que, bueno... Albergara a gente de otro clan en la famosa hospitalidad escocesa. Que es un poco... Bueno... Es como que aquí... Estaba la tradición de que estabas obligado... Aunque fueran tus enemigos... En la hospitalidad. Y entonces nos tuvieron varios días de sentencia. Y al pasar varios días... Pues se cargaron a todos los hombres. Y la gente huyó. Y de allí... Las mujeres y niños... Y se le ocultaron en este valle... Y murieron de frío. La mayoría. Bueno, o todos. Entonces quedó así como la... Como... El hombre del valle de las lágrimas. Y bueno... Eh... Voy a ver si es algo del puente... Porque aquí se está todo ya sacando fotos. Y... Así lo veis mejor. ¿Vale? Cuando se acercamos un poco al lago... Que... Aquí es un poco al laguito pequeño. Hace bastante frío aquí, ¿vale? Porque... Hace viento... Todo por... Por... Como forma el valle, ¿no? Como hace esa formación del valle. Bueno... Aquí la... La hierba es muy blandita. Por ejemplo. Sabéis... Es muy... Muy tupida. Eh... Si no hiciera este viento acojonante... Se podría dormir en esta hierba. De lo blandita que es. Parece un colchón. Y... Y nada... Cuando veíamos la piedra... De las iglesias... Y cosas así... De Edimburgo... Pues tenía un color parecido a esta. Así que a lo mejor es la misma piedra. ¿No? Posiblemente. Bueno... Llegamos... Al lado... Hay unos juncos ahí. Está bonito, eh. Y nada... Vamos a sacar unas fotos aquí. Y... Nada... Tenemos muy poco tiempo. Así que en breve ya tenemos que subir al bus y demás. Y nos llevarán al siguiente destino que posiblemente sea el lago Ness. Así que vamos allá. Bueno... Pues estamos... En... Eh... Fort Augustus. Que es... La casa... Del monstruo del lago Ness. Este es el pueblo... Que lleva... Al lago Ness. Y os preguntaréis... ¿Dónde está el lago Ness? Pues ahí. Ahí está el lago Ness. Vale. Ahí de fondo... Lo tenéis. Esto por lo que vamos a cruzar... Es... Un puente... Un puente giratorio, vale. Y ahí hay una esclusa. Porque aquí para poder conectar los diferentes lagos... Y ríos... Lo que hacen es... Eh... Bueno... Tienen un sistema de esclusas. Entonces... Eh... Nos hemos encontrado... Hemos parado a comprar unos imanes... Para regalos para familiares y demás. Imanes pochísimos del lago Ness. Del monstruo del lago Ness. Que todo el mundo tiene que tenerlos. En su pochez radica su genialidad. Y... Y... Y estamos viendo un poquito al pueblo que... Vemos que está totalmente... Temático... Turistificado, ¿no? Vamos a decir... Relacionado con el monstruo del lago Ness. La tienda de souvenirs del lago Ness. Del monstruo del lago Ness. La... Eh... Fish and chips del monstruo del lago Ness. El café del monstruo del lago Ness. Mira, el monstruo del lago Ness. Eh... Ahí... Un poco monstruo es... La reina Victoria. Pues... Es un poco ese rollo, ¿no? Entonces... Eh... Bueno... Aquí hay como... Bueno, es un pueblo de paso. Pero que lo convirtieron en... Como os digo... En algo temático... Sobre... Sobre el monstruo. ¿No llega? A mil habitantes. No, que... Nos dijeron que como 600 y pico tenía. Este pueblo. Y... Bueno... Es un pueblo bonito. Porque está... A ver... Está en un valle. Eh... La zona es bonita a per se. Lo que pasa es que... Se mezcla lo bonito... Con lo tremendamente cutre. De... De que esté todo... Mmm... Pues eso. ¿Por qué esté fotografiando menos? Porque así sé qué buscar... Mañana de Edimburgo. Muy bien. Porque quiero probar... Comida más tradicional. Algo que sea puramente escocés. Exacto. Como el salmón... Los jaguis... O algún... Algún caserol... Uno de estos... Cocidos... Y estos jagos y guisos. Bueno... Pues... Ahora estamos visitando el pueblo. Así brevemente. Mirad... El sistema de esclusas. Es bastante chulo. Lo estamos visitando... Pero... En un rato... A las... Dos... Montaremos en el barco... Para dar un paseo por el lago. Vale... Al final lo hemos cogido. Veis... Ahí tenéis... La tienda del lago Ness. Del monstruo del lago Ness. Exacto. Y pone... Nessie Shop. ¿Vale? Donde puedes comprar... Souvenirs cutres... Souvenirs cutres del lago Ness. Y... Exacto. Que también está de moda. De hecho son aliados. El monstruo y la vaca. Eh... Entonces... Esto viene siendo el pueblo. La verdad es que es un pueblo así... Muy cuco. Muy bonito. Muy acogedor. Pero... Es una atracción turística. Lo han convertido en eso. En eso... Y en eso ha quedado este pequeño pueblo. Y nada... Vamos a seguir dando una vuelta por aquí. Luego os enseñaremos el lago. Y después de este destino... Vamos a tener algún destino más me parece. En la excursión. Así que... Sí. Sí. Y algún destino. Entonces... Nada. Mirad. Ahí está la vaca otra vez. La vaca. Fijaos. ¿Veis? A mí me parecen súper majas. Con ese pelángano encima de la cara. A ver... Los perros estos que también... Están aquí cortando el perro por encima. Son simpáticas. Lo que pasa es que... Es como... Yo no orientaría toda mi vida alrededor de esa vaca. Por suerte tienen el monstruo. Que es algo... Sí que es único de ellos. ¿No? La mención de esa criatura. Pero bueno... Vamos a subir aquí a ver cómo se ve el canal. A ver. Vamos a ver cómo se ve el canal. A ver cómo queda. Ay... Mirad. Os fijáis. Las esclusas. Van a diferentes alturas. Entonces ahí vamos bajando. Y aquí va subiendo. Entonces pues para que pase el siguiente barco... Eh... Eh... La llenan de agua. O le reducen el nivel del agua. Y así pues puede pasar. Es un sistema pues muy similar al de cualquier otro sitio con esclusas. Como puede ser... Ámsterdam. O como puede ser pues cualquier ciudad que tiene canales. ¿No? Y... Nada más. Eh... Nos veremos en un rato. Vosotros lo vais a ver instantáneamente. Y a ver qué tal está el tema de la travesía por el agua. Mirad los patos. Mirad. Qué criaturas. Sin cuacos. Oh, desordenado. La gente está hablando de comer. Muchos deben comer estos fechos. Porque se puede... Les puede hacer daño, probablemente. Pero bueno. Les da un poco igual. Los pobres patos, pues... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es. Esa es esta. 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 Es esta. Es esta. Es esta. ¡Mira cómo le pica! ¡Malo! Pues aquí están. Mira cómo se quedó. ¿Y se quejan? A ver, por el mundo, ¿eh? Mirad qué cerca están. Bueno, vamos. Solo queríamos ver los patos porque son muy graciosos. Pero a ver si no nos muerden a nosotros. ¡Listos! Bueno, seguimos con más vídeos. Y estamos enfrente del lago Ness. Mirad el paneo. Eso es el lago Ness, amigos y amigas. Mirad qué pasada, cómo se van haciendo los diferentes montes que se superponen. Y vemos el cambio de color entre ellos. Aquí está la placa del lago Ness. Nos dicen, id a ver la placa del lago Ness. Yo pensaba que era como una placa super majestuosa de metal, etc. Pero es una placa de madera de mierda. Ahí, ¿vale? Ahí lo tenéis. No me voy a sacar una foto con la placa. Me llega con ver el lago. Que el lago es gigante. La verdad, ¿eh? Mirad. Y tiene patos. Como los que hemos visto hace un momento, ¿no? Ahí hay un barco. Que seguramente sea como el que montemos nosotros. ¿Vale? Y como veis... Mirad cómo vuelan los patos. Es una pasada. Aquí hay muchísimos patos. La gente está de comer. Y entonces vienen aquí a vivir. Pero... Eso. Fijaos. Bueno, eso ha sido súper turístico. Ya lo veis, ¿eh? O sea... Si venís aquí, ya sabéis a lo que venís. A ver un montón de gente sacándose fotos. Y dándole de comer a los patos. Viene siendo eso. Pero fijaos... El escenario. Que es muy bonito. Hace fresco, pero no hace viento. Aquí, ahora mismo. ¿Vale? Pero sí hace bastante fresquito. Y bueno... Sobre la criatura. Sobre la criatura del lago. Eh... Se ha hablado mucho de esta criatura. Existía una foto, como... Decimonónica o de mediados del siglo XX. Ya no me acuerdo de qué época era. ¿Vale? Que... Que probaba, entre comillas, la existencia del monstruo. Pero luego se descubrió que la foto era un fakeardo. Tremendo. Era un fake. Era una fake news. ¿Vale? Esa foto. Y... Y realmente... Pues... No hay más pruebas de que haya dicho. De hecho, es que es completamente imposible. Dicen que podría ser un plesiosaurio. Pero no es posible que sea un plesiosaurio. Porque... Ya me diréis... ¿Cómo... ¿Cómo se alimentaría, no? En un lago tan pequeño. Con... Con peces tan pequeños. Etcétera. ¿Cuándo tendría que...? Bueno, los plesiosaurios, además... Tenían una vida limitada, ¿vale? No pueden vivir 1500 años. Ni un millón. Tampoco. Ni varios millones. Entonces... Ni 300 millones. Ni 300 millones de años. Entonces... Eh... Bastante... Poco probable... Que haya monstruo alguno. ¿No? Más allá de la sugestión de... Unos seres humanos que querrían ver algo. Una cosa que decían era que... A ver... Igual podría haber sobrevivido y haberse reproducido. O sea... Seguir durante 300 millones de años existiendo... Exactamente. Igual, además. Sin evolucionar. Sin evolucionar. Y... Claro. Lo que decían los paleontólogos era... Perfecto. Y dónde están los restos... Exacto. De cada una de esas generaciones durante 300 millones de años. Exacto. Porque... La cuestión es que nunca se han encontrado restos de plesiosaurios y nada de eso. Realmente... Eso que os digo. Eh... Esto es pura sugestión. Y luego... Habilidad de marketing... De este pueblo. Pues para convertirlo en un lugar turístico. Y la verdad... Eh... Pese a la improbable existencia de criatura alguna... Pues... Es bonito que exista el mito, ¿no? Porque realmente ese mito fue repetido y utilizado en múltiples obras de ficción... En videojuegos... En... Bueno... Siempre que en ficción occidental sale un lago... ¿No? Siempre... Pues se utiliza en el tema del monstruo. En Pokémon se ha utilizado. Se ha utilizado en World of Warcraft. Se ha utilizado en un montón de... películas... Pelis... Series... Lo que sea, ¿no? Así que... El monstruo existe... Pero existe... En nuestro imaginario colectivo. Lo cual está genial. Eh... Hay un mito... El mito del Celtis. Cuéntalo. El mito del Celtis. Es un mito celta. Es mucho más antiguo. Ahora me asaltó a Ori. Para que te oigan. Que es un mito mucho más antiguo. El mito del Celtis. Sí. Es una criatura mitológica céltica. De aquí de Escocia. Que por lo menos en la alta media decían que era un caballo monstruoso. Un carnívoro. ¿Vale? Una criatura mítica. Que vivía en los lagos. Y que tenía dos versiones. O bien era un caballo bueno. ¿Vale? Que te da una oportunidad en la vida. Ahora explicaré por qué. O bien era malvado. ¿Vale? Y no me preguntéis cuál era cuál. Pero podría ser o blanco puro o negro puro. Era una cosa... A ti el típico bicho impresionante. Bien. El caballo bueno. Era majete. Y lo montabas. Y te llevaba al lago. Y te jugaba contigo por ahí. Y luego te dejaba. En la orilla. Pero no en la orilla en la que te habías subido. Sino en la orilla más alejada. Para que nunca pudieras volver a casa. Eso sí. Quedabas vivo. Y te dedicabas a vivir fortuna. Aventuras. Y esas cosas. ¿No? Bueno. Los familiares no te volvían a ver. Pero tú seguías vivo. Y haciendo tu vida. Pero luego estaba el malvado. El malvado lo que hacía era que... Venga tu saba. Para que te subieras a él. Te llevaba al fondo del lago. Te arrastraba hasta el fondo. Que son 260 metros para el fondo. ¿Vale? Y te devoraba. Te devoraba llevándose tu cuerpo y tu alma. A la ver, ¿no? Vale. Entonces, claro. La gente... Era malvado. Desarrolló ese mito. Porque mucha gente desaparecía en el lago. ¿Vale? Entonces tenían las dos vertientes. La opción de que hubiera sido eliminado. O sea, hubiera sido tomado por el kelpis malvado. O hubiera sido tomado por el kelpis bueno. Y entonces sigue vivo su familiar. En algún lugar. Viviendo muchas aventuras. Sí. Y nunca lo volverán a ver. Pero al menos está vivo. Nunca lo volverán a ver. Pero al menos está vivo. Y bien. Pero bueno. De hecho, también decían que la... Que si te pillaba uno malvado. Si eras capaz de ponerle unas riendas antes de que te devorase. Podrías dominarlo para siempre. Y entonces se convertiría en tu esclavo. Para siempre. Bueno, evidentemente. Esto a los cristianos no les gustó. Llegó San Columba. Que tiene un montón de monasterios en las Islas Británicas. Porque fue uno de los que cristianizó estas zonas. ¿No? Con el cristianismo céltico. ¿Vale? Que es de San Patricio y todo eso. Y... Estamos hablando del siglo VI. ¿Vale? Edad media. Altísima edad media. Y... Dice la leyenda. Por supuesto. Crónica medieval. Llena de fantasía. Que el hombre fue al borde del lago. E invocó al Kelpis. Para... Maldecirlo. Porque decía el Kelpis. No puede ser un dios. Tiene que ser un demonio. ¿Vale? Un demonio. Y como vosotros sois unos paganos. Pues vuestros dioses nos defienden contra él. Porque no es el dios verdadero. Entonces... Lo invocó. Y lo maldijo. Para que no volviera a aparecer. En los siguientes mil años. Ni se van a nadie más. Bueno. Pues 1300 años después. Apareció una supuesta foto. Del lago Ness. En el lago Ness. Miras el... El ponte giratorio. Pues sí. Y... Más o menos se acertó. Porque... Se equivocó por 300 años. Pero más o menos. Pero no era un caballo. No. No era un caballo. Eh... En cualquier caso. Hace poco. Salieron unas imágenes. De lo que parecía una serpiente marina. Grabada esa muy buena definición, ¿no? Era una criatura. Pero... Bien podía ser un pez grande, ¿vale? Porque... No sé si habéis visto peces como el esturión. O peces grandes. Que parecen monstruos marinos. Son peces enormes, ¿no? Y tienen una... Un aspecto bastante temible. Entonces... Podría ser perfectamente eso. Bueno. En cualquier caso. Vamos a ver. Si nos acercamos al barco. ¿Vale? Que es... Va a ser ese barco donde tengamos que ir. Y... Veremos... Si podemos grabar... Durante la travesía en el lago. Así que nos vemos ahora. Bueno. Estamos en el lago Ernest. Está complicado porque hay un tipo... Es el guía que está hablando todo el rato. Pero bueno. Esto viene siendo el lago Ernest, chicos. El barco no es que tenga mucha visibilidad. Así que es complicado grabar aquí. Pero bueno. Quería sacar por lo menos un par de imágenes. Para que veáis... Un poco lo grande que es el lago. Estamos en mitad del lago. En este barco. ¿Vale? Nosotros nos sentamos en la orilla derecha. Y... Y... Mirad. Hemos dejado atrás el puerto. Mirad dónde está. La primera que venimos es... Es solamente esa de ahí. Vale. Para que os hagáis una idea... De... Eh... Lo lejos que estamos ya. Y lo enorme que es el lago. Y aún seguiría todo por ahí. Como veis. Pues mirad el piloto. La verdad es que... Muy muy muy. Y... Lo he dicho. Fijaos... El camino que nos quedaría. ¿Vale? Lo que mola es esta parte donde se unen varios... 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 Montes. ¿No? Porque es realmente impresionante. Mirad. Hay gente que está haciendo... Algo... Actividad en kayak. Veis. Aquí se hacen muchas utilidades. En este lago. El lago comentan que es muy muy profundo. Entonces... Bueno. Hasta cierto punto es bastante peligroso este lago. Pero como veis es un lago tranquilo. Dentro de lo que cabe. Y nada. No tiene mucho más. El viaje en barco. Valió unas 19 libras. Es bastante caro. Sobre todo teniendo en cuenta... Que bueno. A ver. Vas tapado. Realmente no ves mucho más. No estás aquí y tal. Pero... También es verdad que cuando vienes aquí. A lo mejor vienes una sola vez en la vida. Entonces... Pues... Como nos dijo la guía. Que cada uno valore. Si le merece la pena o no. Yo creo que ha estado bien. Coger el barquito este. He intentado dibujar un poco. Porque me traje la libreta para dibujar el lago Ness. Con las acuarellas y tal. Pero en movimiento es completamente imposible. Así que... Bueno. Si da tiempo después dibujaré un poco. Y si no. Pues... Seguiremos con la siguiente parada. Si dibujo algo decente os lo enseñaré. Y si no. No. Así que... Seguimos con la siguiente parada. Bueno. Quiero aprovechar para sacar una segunda toma. Vale. Porque... Esa primera. No veis el lago per se. Pero aquí estamos en la parte de atrás del barco. Mirad que miedo dan las hélices. Y mirad lo turbia que es el agua. Que parece un... No sé. Un... Un... Un esti. Vale. Este agua. Bien frío. Porque comentan que está helada. Vale. Que está friísima el agua. Y... Y... Estas son las tremendas vistas que tenemos. Vale. Vale. Fijaos. Ahí está la costa que dejamos. Lo que os decía antes. Y ahí tenemos el otro lado. Vale. Estamos... Eh... Navegando cerca de... Esta costa. De la costa... Eh... A mi izquierda. Y bueno. La verdad es que... Es espectacular. Mola mucho. Notas el frío desde aquí. El viento. Y la verdad es que... Impresiona sobre todo ver esta parte. ¿No? Ver... Ver esto y la estela que va dejando el barco. En fin. No vamos a grabar más aquí en el lago Nes. Porque hay mucho ruido. Y es muy complicado que me escuchéis. Pero... Eh... Bueno. Pues eh... Ya os contaremos después qué tal nos ha parecido la experiencia. Bueno. Pues eso que veis ahí adelante. Amigos y amigas. Es el pico más grande de Gran Bretaña. Bueno. Hemos hecho una parada. En esta zona. Que es eh... Bueno. Hay un memorial. Vale. A... Exacto. Los muertos en las guerras mundiales. Ya veis que hay una estatua. Allí. Y tal. Mira. Hemos hecho una parada de 15 minutos nada más. Para que viéramos esta parte. A ver. Lo más impresionante es pues sobre todo ese pico. El paisaje es precioso. Y mirad como la nube. ¿No? En la parte superior. Acecha. Esa nube. De hecho allí pues debe estar bien húmedo. Bien fresco. La verdad. Y como la... El pico retiene esa nube ¿no? También. El pico se llama Ben Nevis. Ben Nevis. Ben en escocés. Es montaña ¿no? Es montaña. Sí. Así que Ben Kenobi es la montaña Kenobi. Y a la montaña de Juego de Tronos se llamarán Ben. Bueno. Ya veis que el paisaje pues un poco lo que hemos visto hace. Hasta ahora ¿eh? Es que estamos haciendo el camino de vuelta. Antes pasamos por el lado de este pico. Pero pasamos un poco de pasada. Y ya nos dijo la guía que íbamos a pararnos aquí ¿no? Entonces eh... Eh... Cosas del... Cosas del... Del viaje. Cuando coges el viaje. El tour ¿no? Que tienes como varias paradas. Varias actividades. Y que son paradas muy cortitas. Pues para que lo... Te estires las piernas. Respires el aire. Te saques dos fotos. Y ya está. Pero bueno. Está bien porque al menos. Hemos podido parar a verlo. Hemos podido... Realmente. Con las horas que llevamos aquí. Degustar un poco como es el campo en Escocia. Creo que hemos tenido bastante campo. Y... Y nada. Pues eh... Ahora en breve. Pondremos marcha para la siguiente parada. Que es dentro de dos horas. Y ya. Poco después. Eh... Pues ya volveremos a Edimburgo. Y ya terminaremos por ahí. Así que nada. Seguramente. En la próxima parada. Pues eh... Os... Hagamos otro clip. Y... Echarlemos otro poquito. Bueno. Estamos aquí. En un pueblo. Que no me acuerdo como se llama el pueblo. No. Espera. Bueno. Estamos en un pueblo. Es la última parada del tour. Vale. Y es un pueblo de estilo victoriano. Mirad. Mirad. Mirad lo chulo que es. Vale. Eh... Nos han dejado parar nada. Acércate. Acércate. Si te mojas. Está lloviendo mucho. Así que nos vamos a parar. No voy a enseñar mucho del pueblo. Nada más que... Bueno. Que veáis el estilo. Las casitas. Y demás. Nos han comentado que aquí es muy famoso. En este pueblo delgado de Whisky. Vale. El lado de Whisky. Sí. Que realmente la tipa dijo que sabía Baileys. El lado de Whisky. Y... Vamos para allí. Sí. Vamos para allí. Y el caso es que... Bueno. Eh... Hemos parado para tomar algo rápido. Porque tenemos menos de una hora. Vamos a ver si paramos en algún pub y demás. Es una pena que justo nos llueva. Es una pena que justo nos llueva. No llovió en todo el recorrido. La verdad es que empezó a llover ahora. Y bueno. Mientras estábamos en el bus llovió y tal. Pero no nos ha pillado la lluvia por así decirlo. Así que hemos tenido bastante suerte. Y... Una bandera de Escocia plantada por alguien ondeando el viento. Sí. Y... Cerca había otro... Había una pintada que ponía la Tierra es plana. La Tierra es plana. Eh... Fue bastante gracioso. Y... Tanto Highlands y tanto Lowlands pero al final la Tierra es plana. Entonces eh... Bastante gracioso. Este pueblo Auri a mí me recuerda a cualquier pueblo de carretera gallego. Por los colores. Por los colores. El gris y la piedra. Sí. La piedra y tal. Eh... Si le quitas los tejados y los cambios por tejados gallegos yo creo que cuela. Como pueblo gallego. Y... Bueno. Vamos a dar la vuelta. Para un poquito más la otra parte. Hay unos packs que nos han dicho que hay por ahí. Sí. Podemos cruzar a lo mejor. Podemos cruzar. Hay que darle el botón. Sí. No, pero... No te mojes. Pip. Ven para acá. Ah, mira. Para este lado. Para este lado. Ya va a cambiar. Justo... Aquí hay algo muy curioso en Escocia y es que los pasos de cero... No los pintan a fuego como nosotros. No siempre. Ponen unas... Vamos. Ponen los límites. Y tienes que fijarte bien. Pues sí. Mira, aprovechemos que aquí tenemos estas mini galerías. Para... Ay... Con una mano es muy difícil cerrar el paraguas. Así que vas a coger el paraguas. Y... Pero ya vamos a dejar el vídeo, eh. Era un poco para que... Hola. Hola. Existes. Era un poco para que... Para que vierais... Vale. Eh... Cómo era el pueblo. Pero bueno. Nada. Vamos a buscar un sitio para parar. Tranquilamente. A ver si podemos tomarlo antes de irnos. O tomar algo. O tomar ese helado de... De whisky. Y... Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente corte. Chao, chao. Bueno, hola. Hemos conseguido nuestro helado de whisky. Y está bastante bueno. A ver. ¿A qué sabe? Explícame. Pues mira. El helado... Tiene un sabor que mezcla. ¿Alguna vez habéis probado el helado de rum? O de... Sí, el de rum. Se parece. Porque... El típico helado con sabor... Cierto sabor a alcohol. Pero no demasiado fuerte. Vale. Incluso se lo podríais dar a un niño. Lo podría tomar perfectamente. Vale. De hecho, no creo que ni que tenga alcohol. Y... Es una mezcla entre... El sabor... Dulfón del whisky. Y vainilla. Vale. Yo... Yo noto eso. Eh... La gente te dirá que sabe a como quema de Baileys o así. Pero... Para mí... Sabe más a vainilla que a Baileys. Es una cosa... Me gusta bastante. Vale. Y es especial de aquí. Y a lo mejor no es especial de aquí. Es una milonga que nos han contado para... ¿Vale? Vale. Pero... Muy rico. Lo venden allí en un sitio de la esquina. Allí al fondo. ¿Vale? Ah, al fondo de todo. Ah. En una esquina. Una señora. Una señora que tiene una tienda de souvenirs. Muy pequeñita. Muy llena de cosas. Y también tiene un montón de dulces. Exacto. Y tal. Bueno. Pues vamos a tomarlo a nuestro helado. Continuamente. Aquí debajo de la lluvia. A 10 grados. A 10 grados. Y... Y... Y nada. Nos vemos en el siguiente clip. Hasta luego. Hola. Bueno. Estamos en un bar... ¿Cómo se llama el bar Auri? The Last Drop. The Last Drop. Vale. Que es un bar que está en una zona bastante céntrica de Edimburgo. Y bueno. Hemos terminado nuestro tour. Auri está utilizando el truco de pales. ¿Vale? De... Mirad como mora, eh. La... La cerveza así vibrante. Está utilizando ese truco porque aquí no se ve muy bien. Está muy oscuro. Eh... Y bueno. Hemos llegado del... 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 El tour. Por las Highlands. Y hemos ido a cenar al hotel. Que teníamos cosillas en la habitación para cenar. Y ahora hemos venido a tomar algo. Y bueno. ¿Qué te parece todo el día, Auri? Espectacular. La verdad que merece mucho la pena el tour. Tomes mucho bus. Pero es que estás mirando por las ventanas. Y estás viendo unos paisajes increíbles. Hombre. Yo... Me habría parado más en el pueblo de Lagones. Para poder sentarme, relajarme y tal. Sí. Porque solo estuvimos dos horas y una hora se fue... Eh... Sí. En el viaje. En el barco. Sí. Entonces, bueno... Esto de paradas... Eh... Glencoe, en concreto. Es donde está... La parada esa que hicimos en un lado... En los picos. Sí. En la parte baja. No son las tres hermanas. ¿Cómo le llamaba? No, era el de... Ah, sí. El Valle de las Lágrimas. El Valle de las Lágrimas. Sí. Ese fue espectacular. Sí. Y yo ahí... Ahí me ganó el viaje. Más las vistas de Glencoe. Es una... Es un local de rinco. Si mal no recuerdo, salía en Times Square. Porque hay un momento que se van a las Highland. Puede ser. Sí. Y me suena que era un paisaje parecido. Pero bueno... Todo el paisaje hay que decir que es muy similar, ¿no? Pero es muy espectacular. Cualquier rincón ahí... No puede ser para mirar. Alucinas. Entonces, bueno... Vamos a terminar el día de hoy brindando con estas cervezas. Ya que nos enseña la... El Valle de las Lágrimas. La... 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 Sí. O como se diga... El mar merece la pena. El astro. Efectivamente. Es a mi enojino. Eh... Mañana vamos a ir de aventuras por la ciudad. Así que ya os enseñaremos un último vídeo. Será el último de nuestras aventuras. Eh... Qué ibas a decir, Audi. Nada. Que igual es muy bonito donde ver... Eh... Quiero unos fondos espectaculares. Efectivamente, vamos a enseñarlo, vale, lo veis ahí, de aquí arriba, es un poco como es el bar, vale, no grabo mucho porque no quiero grabar a la gente que está entreteniéndose y esto no es un reclamo turístico, aquí está la gente de aquí que viene a beber y está tranquila, así que no quiero grabarles, sí, no quiero grabarles por eso, en cualquier caso, mañana seguimos, mañana nos vemos y nada, espero que os haya gustado el vídeo y si te ha gustado deja un comentario y dale a like, hasta la próxima.